Arriba Deportivo No hay huellas en tu camino, no hay ningún dolor Una grieta sin destino en mi corazón Y la vida continúa, no perdona el tiempo, no Para ti todo es historia, algo que pasó Solo queda en la memoria de mi corazón Te quiero y no te tengo aquí conmigo Y cada día pasa y no te olvido Mi pensamiento siempre va contigo Yo te perdí, yo te perdí Te quiero y no te tengo aquí conmigo Y cada día pasa y no te olvido Mi pensamiento siempre va contigo Estás aquí en la memoria de mi corazón ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Por cada de un beso! ¡Prométeme! ¡Por cada beso un año! ¡Con tu calor! ¡Por cada primavera junto a mí! ¡Una estrella que bajó! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Prométeme! 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 Si me das el cielo y la eternidad, allí estaré esperando, allí estaré esperando, allí estaré esperando. Y no te dejo, cuidado, se me pasan los años, se va mi juventud, soy alguien que solo busca tus besos, cuando en la noche y en cada sueño vuelves a mi feliz cumple, cintia. Que muere mi poesía en cada verso, eso que yo escribía solo mirándote, somos tres con tu foto, tu yo y mi silencio, ese que hundía la soledad, trajo hasta a mí. No sé, qué diablo sigo esperando, tu amo corazón, no sé si puedo olvidarlo, si por lo que aprendí que lo que hice por ti, no iba a ser que consiga tu amor, sin pensar que al final nada iba a cambiar y que solo fuiste mi error. Amarte, así de esta manera, sin límites y sin fronteras, sin algo que le ponga fin. Amarte, así de esta manera, sin límites y sin fronteras, sin algo que le ponga fin. Amarte, 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 amarte.